Colocé el relleno, he bordado la carita, cosí la nariz también, bordé un poquito la boca. Para las cejitas lo que hice fue calcular la mitad del ojo, ¿sí? A ver, algo así, a la mitad, ¿bien? Y de ahí ingresé con la aguja y salí uno, dos puntitos y lo bajé para abajo uno, ¿sí? A ver, calcule ahí. ¿Ven? Yo entré acá y uno, dos, pero bajé para abajo, ¿sí? Y ahí lo hice atravesado, y acá también. La boquita hice de acá a acá y después tomé ahí y tomé ahí, ¿sí? Para que le dé la curvatura. Bueno, vamos a cerrar, si quieren, no sé si quieren cerramos juntos. Y voy a poner mi hebrita que quedó en una aguja lanera y en esta vez voy a ingresar así. Y a mí. Y este ya sería el último. Ingresé un punto por medio, ¿sí? Listo. Llevo mi hebrita para adentro. Y voy a, bueno, esconder el hilo, ¿ven ahí? Esta parte no se va a notar, no se va a ver porque va a tener el gorrito, ¿sí? Si ustedes quieren al gorrito lo cosen o lo dejan tipo accesorio que se pueda poner y sacar. Bueno, esto lo vamos a reservar. Miren qué bonito que va quedando nuestro muñequito de nieves. Está quedando muy bonito. Y lo vamos a reservar y vamos a ir por el gorrito, ¿sí? Bueno, recuerden que si gustan realizar esta manzanita para los alfileres, yo agarré la hojita para poner los marcadores. Recuerden que el modelo de esta manzanita está en nuestra página en Facebook, ¿sí? Tejiendo bonito. Bueno, mi Facebook es eligajo tejiendo bonito, por si gustan también enviarme una solicitud. Bueno, yo ya he comenzado acá con un anillo de 6 puntos, luego en la siguiente vuelta hice un aumento sobre cada punto, entonces me quedaron 12. En la tercera vuelta hice un punto y un aumento y me quedaron 18. En la cuarta hice 2 puntos y luego un aumento, lo fui repitiendo a lo largo de la vuelta, quedaron 24. Y en esta que estoy ahora en blanco voy haciendo 3 puntos y luego el aumento, ¿sí? Vamos ahí, 3 puntos y luego el aumento. Ya estoy acá con mi última secuencia, 3 puntos y acá me tocaría el aumento. Ahí trabajo ya el último punto de esta vuelta, sería el aumento. Pero lo voy a completar tomando la hebra celeste, ¿sí? Ahí. Y ahí ajusto un poquitín la blanca. La blanca la dejo suelta, no la estoy llevando a lo largo del tejido, la dejo suelta. Y vamos a hacer ahora, en esta vuelta, hacemos 1 y 2 puntos. Y ahora hacemos el aumento, ¿sí? Estamos moviendo el aumento del lugar, ¿sí? Tengo 2 puntos y un aumento. Esto es la primera vez nomás se hace, ¿sí? Al comenzar la vuelta. Ahora, la secuencia que sí vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta, va a ser 4 puntos. Ahí. 4 puntos. Y en el punto siguiente es el aumento. Ahí. La secuencia que vamos a estar siguiendo es esta. 4 puntos y luego un aumento, ¿sí? Recuerden que están invitados a suscribirse al canal. No se olviden, no se vayan sin antes suscribirse, sin regalarme su like en el video. Recuerden que todo eso es gratis. Y está bueno que se suscriban y que se suscriban, perdón, y que activen la campanita, ¿sí? Entonces YouTube les avisa cada vez que subimos contenido nuevo, ¿sí? Bueno. Voy a ir completando esta vuelta. Ah, también, bueno, si les puedo pedir, si me permiten que les pida, que si quieren compartir estos videos, alguno de estos videos míos del canal, el que más les guste a ustedes, o si quieren estos de Navidad, que estamos en la época navideña, los compartan, ¿sí? Si me ayudan a compartir, me ayudan a llegar a un poquito más de gente, de que más personas puedan conocer y disfrutar de estos tutoriales, de estos patrones gratuitos que están acá en los videos. ¿Sí? Ya los pueden compartir con alguna amiga tejedora, amigo tejedor, con los grupos de WhatsApp, con los grupos de Facebook. Bueno. Ya estoy terminando la vuelta. Hice los últimos cuatro puntos y aquí tengo el aumento. Y acá me quedan dos puntos, ¿sí? Trabajamos estos dos puntos y completamos la secuencia. Con los dos del comienzo, los dos, acá, los dos del comienzo y los dos del final, tenemos los cuatro, como era esta secuencia, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es completar el último punto con el blanco. Ahí está. Yo elegí hacerlo rayado, ¿sí? Para que le dé un poquito más de gracia. Ustedes, si quieren, pueden trabajarlo todo en un solo color y no pasa nada. Lo importante es que sigan el tamaño, ¿sí? Y la ubicación de los puntos. Bueno, en esta vuelta siguiente vamos a estar haciendo cinco puntos y luego el aumento. Ahí, ¿sí? Toda la vuelta vamos a hacer así. Cinco puntos y luego un aumento. Lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Ahí el quinto y ahora el aumento. ¿Cómo saber si hicimos todas las secuencias correctamente y no nos comimos ningún punto en el camino? El último aumento nos tiene que quedar en el último punto, ¿sí? Porque vamos haciendo cinco y un aumento. Lo vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Y el último aumento nos tiene que quedar bien acá. Así que cuando estamos llegando acá, en la última secuencia, nos quedan seis puntos y luego el aumento. Porque hemos corrido un punto que pertenecía a una secuencia más anterior, ¿sí? Bueno, vamos a completar esta vuelta y ahora seguimos trabajando juntos. Ya completando mi vuelta número siete, tengo aquí el último aumento y lo voy a completar al punto ahí con celeste, ¿sí? Y ahora sí comienzo a trabajar mi octava vuelta y vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior, ¿sí? Hacemos tres puntos y luego el aumento. Ahí. Y ahora sí es la secuencia que se va a repetir, esta que vamos a hacer ahora. Que serán seis puntos y luego el aumento. Esos seis puntos y el aumento es lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Y vamos a finalizar luego con tres puntitos que nos van a quedar libres. Dos, cuatro, seis. Aquí hago el aumento. Ahí. Continúo en toda la vuelta haciendo estos seis puntos y un aumento. El último aumento nos debe de quedar en este punto. Y acá nos van a quedar tres puntos libres que trabajamos un punto sobre cada punto. Y ya tenemos completa la vuelta, ¿sí? En el último punto hacemos el cambio de color para prepararnos para la siguiente vuelta que será en blanco. Ya completando la vuelta. Ahí. Siempre la hebra que ustedes sueltan deben de ajustarla un poquito, ¿sí? Y bueno, comenzamos con la vuelta siguiente. Y en esta vuelta los aumentos serán cada siete puntos, ¿sí? Hacemos siete puntos y luego hacemos el aumento. Seis, siete, y vamos a hacer ahora el aumento. Quiero mostrarles, ya que está, estamos haciendo así el cambio de color y el aumento. Quiero mostrarles un tipo de aumento diferente donde supuestamente queda más oculto, ¿sí? Como que casi no se nota el triangulito que forman los dos puntos si están en el mismo punto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer así. Ya tenemos siete puntos y ahora nos toca el aumento. Hacemos el aumento, el punto que corresponde al aumento lo hacemos tomando por la hebra trasera, ¿sí? Ahí ingresamos en la hebra trasera, trabajamos este primer punto y ahora sí trabajamos el punto que corresponde en este lugar. Ahí. Y ahora continuamos con los siete puntos siguientes. Voy a hacer otro y ahora vamos a comparar a ver cómo queda, a ver qué les parece a ustedes. Llevo acá cinco, seis, siete, y ahora me toca el aumento, ¿sí? El aumento este, que es el que hacemos tradicionalmente, lo haríamos pinchando los dos puntos acá, ¿sí? En el punto que nos toca pinchamos uno, hacemos el medio punto, pinchamos de nuevo y hacemos el medio punto, ¿sí? Entonces nos queda este triangulito. Ahora, en el que estamos haciendo, probando de hacer ahora, ingresamos en la lazadita trasera, ahí, traigo la hebra, trabajo un medio punto, y ahora sí tomo el punto normalmente. Ahí. Y volvemos a trabajar estos siete puntos. Ahora vuelvo y vemos cómo quedó, ¿sí? Bueno, no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Queda más oculto? No sé, pónganme un comentario y díganme, este tipo de aumento yo lo sabía ya hace rato, pero bueno, no suelo aplicarlo porque me olvido, siempre hago este, el tradicional. Y me gustaría que me comenten ustedes, ¿qué opinan? ¿Queda más disimulado? A lo mejor lo que se disimula más es esto, ¿no? Que esto, esta partecita de acá, tiene el mismo tamaño que los puntos normales, en cambio este queda más grande el pico. Porque, obviamente, hay dos puntos en donde al lado hay uno solo. Bueno, acá tenemos uno de los aumentos que hicimos y acá tenemos el otro, ¿sí? Me gustaría que me comenten si les parece que queda mejor, si realmente queda como más oculto. A lo mejor si todo este trabajo fuese en un solo color, no se notaría nada, ¿sí? Tendríamos que probarlo después en un trabajo que sea todo en un solo color para ver si realmente no se nota prácticamente nada. Bueno, los invito a que lo prueben. Tomen un pedacito de hilo y lo prueban, ¿sí? Con un anillo mágico así, chiquito. Sin dar muchas vueltas, solamente para probar el tipo de aumento que estamos aprendiendo. Ahí, primero por la hebrita de atrás y después toda la hebra. Bueno, si lo prueban, me gustaría, los invito a que me comenten en un comentario y me digan si les resultó, qué les pareció, si ya lo conocían. O si prefieren quedarse trabajando con el aumento tradicional. Bueno, voy a completar esta vuelta, recuerden que eran 7 puntos y luego el aumento. El último aumento nos debe de quedar acá y ahí es donde hacemos el cambio de color. Otra siguiente vuelta, ya estamos trabajando con el color azul, bueno, celeste. Y vamos a hacer 4 puntos. Ahí, tengo 4 puntos. Ahora trabajo el aumento. Ahí. Y ahora mi secuencia que voy a seguir a lo largo de toda la vuelta será 8 puntos y luego el aumento, ¿sí? A ver, ahí llevo 5, 6, 7 y 8. Ahora, el aumento. A ver. Hacemos ahí el aumento. Y volvemos a repetir, ¿sí? 8 puntos y luego un aumento. Cuando estemos ya casi por finalizar la vuelta, nos van a quedar 4 puntos y los vamos a trabajar. Y con esos 4 del comienzo y los 4 que nos quedarían acá en el final, tendríamos los 8 puntos de la secuencia, ¿sí? Bueno. Esto ya casi va, ya casi está. Creo que le voy a hacer una vueltita más de aumento y después ya será tejido recto, ¿sí? Para nuestra siguiente vuelta, la secuencia que vamos a seguir será de 9 puntos y luego un aumento, ¿sí? Necesitamos tener una vuelta más de aumentos que la que tenía la cabeza, ¿sí? 6, 8, 9. Ahí tenemos los 9 puntos. Y ahora trabajamos el aumento. Ahí. Bueno, de esta manera hacemos toda la vuelta. Con 9 puntos y luego el aumento. Y después ya no vamos a hacer aumentos, solamente estaríamos trabajando en recto. Voy a completar esta vuelta y ya seguimos después trabajando juntos. Ya les digo cuántas vueltas estaríamos haciendo en recto, ¿sí? Le di 5 vueltas que no tienen aumento, ¿sí? Terminé en una vuelta celeste, ¿sí? Hice 5 vueltas manteniendo la misma cantidad de puntos. Ahora acá, cuando cambié la hebra a blanco, hice 3 cadenas, la primera se ajusta bien, entonces desaparece y nos quedan 2, que 2 cadenas es la altura del punto medio alto o punto medio vareta, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a trabajar con punto medio vareta, ahí haciendo un punto sobre cada punto, ¿sí? Este punto no nos tiene que quedar flojo, ¿sí? Lo hacemos como se trabaja el amigurumi, que se trabaja bastante ajustadito. Bueno, este también lo vamos a seguir trabajando de esta manera. Tomamos lazada, ingresamos en el punto, traigo la hebra, tengo 3 hebras en el gancho, lazo la cuarta y esa es la que pasa por dentro de las lazadas anteriores y ahí convierto la media vareta. Ahí. Bueno, vamos a dar toda una vuelta con este punto y este punto ya va a ser el bordecito del gorro, ¿sí? Con este punto ya va a ser el bordecito para el gorro, ¿sí? Bueno, voy a completar la vuelta. Luego vamos a hacer un pomponcito para la parte de aquí arriba, la que quiere, el que no quiere no se lo hace. Yo sí se lo voy a hacer, me parece que iba a quedar como un lindo detalle. Y después, bueno, nos quedaría la bufandita. He ocultado todas las hebritas que me habían quedado, tanto las del comienzo, acá las del cambio de color, como las del final, ¿sí? Ya las oculté, las corté, preparé un pomponcito, dejé las dos hebritas de las cuales atase el pomponcito, bueno, las dejé, para aplicarlo ahí al centro del gorro. ¿Sí? Ahora lo voy a coser y ya después se lo podemos colocar. Y esto, bueno, es opcional, como les decía, si quieren ya lo cosen a la cabeza para que no se salga y quede fijo, o si quieren se lo dejan como un accesorio para poner esa cara. Vamos a comenzar a hacer un trabajo sin cadena inicial, ¿sí? Y para eso, tomamos nuestra hebra, ahí hacemos este giro, y ahora trabajamos el nudo corredizo, ¿sí? Para iniciar. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar una, dos, tres cadenas, tomo lazada y me voy a la primer cadenita que habíamos trabajado, ¿sí? Acá, al nudo del comienzo, ahí, tengo tres lazadas en el gancho, tomo una lazada nuevamente y quito una, quito dos juntas y las últimas dos, ahí. Ahora, tomo lazada, me voy a trabajar en esta primera que es la que sacamos solita, ¿sí? Sostengo la lazada, ingreso acá, traigo la hebra y vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? Saco la primera solita, tomo lazada y saco dos juntas, tomo lazada y saco dos juntas nuevamente. Tomo lazada para hacer el siguiente punto y vuelvo a trabajar acá, en esta que sacamos solita a lo primero, ¿sí? Ahí, traigo la hebra, saco una, a ver ahora, saco ahí una, luego saco dos y saco dos. Tomo lazada e ingreso acá nuevamente, traigo la hebra. Ahora, saco la primera, luego dos y luego dos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Tomo la lazada e ingreso en esta primera que hicimos acá, ahí, traigo la hebra, tengo tres en el gancho. Ahora, tomo una cuarta y con esa cuarta saco solo la primera, ahí, y me vuelven a quedar tres. Y ahora sí, saco dos y luego dos, ¿sí? ¿Ven? Estamos trabajando en punto vareta o punto alto sin tener que hacer una cadena inicial. Entonces, así nosotros podemos darle al trabajo el largo que necesitamos sin tener que estar desarmando si es que nos quedó corto o si es que la cadena nos quedó larga, ¿sí? Ahora, tomo lazada e ingreso acá en el punto, ahí, saco la primera, lazo de nuevo, saco dos y luego dos. Y así vamos a ir avanzando todo este largo del trabajo que vamos a estar utilizando en este caso, ¿sí? En este caso estamos haciendo la bufandita para nuestro muñeco de nieves. Miren que queda bien prolija, ¿sí? Queda prolijo la cadena de acá abajo, queda prolijo arriba y queda prolijo el largo del punto también. Nuestro muñequito de nieve va a quedar precioso. Vamos a hacer el largo que necesitamos y ahora lo medimos cuando ya lo tenga hecho, ya lo mido y se lo muestro. Ya estoy acá terminando el largo que necesito, en este caso mide 30 centímetros, ¿sí? Trabajo aquí el último punto. Ahí, voy a trabajar una cadenita y voy a cortar la hebra. Esta hebrita después la voy a ocultar por dentro de los mismos puntos. Le voy a trabajar, miren, le voy a trabajar, no sé si un pomponcito, está por la parte de atrás. Si ustedes tienen que hacer un trabajo que comience así y después se agarre para arriba, es decir, girar el trabajo y volver a trabajar, lo pueden hacer perfectamente porque toman acá. ¿Sí? Esto queda igual como la vareta trabajada con una cadena inicial. Bueno, como les decía, he trabajado 30 centímetros y ahora sí ya se lo podemos colocar. Lo de los pomponcitos es opcional, si ustedes quieren, para las puntas, para que quede como terminación. Queda muy bonito. Bueno, ahí, yo quiero dejarle una parte de la bufanda más larga y la otra más cortita. Y así ya tendríamos prácticamente finalizado nuestro muñeco de nieves. Ahora voy a ocultar la de cebras, voy a ver si le pongo el pomponcito o si le pongo flequitos. Porque por ahí puedo ponerle flequitos sujetados acá en el último punto y ya estaría también, quedaría perfecta. Miren qué bonito que quedó. Espero que les haya gustado, espero que lo realicen. Si es que lo hacen, déjenme un comentario. Así sé que lo realizan y que les gusta el proyecto. Bueno. Sin más palabras, me despido. Bendiciones para todos. Que pasen una hermosa Navidad. Bueno, saludos para todos. No se olviden de compartir, no se olviden de dejarme su like. Les mando un beso grande y sigamos tejiendo bonito.